¡Hola! Un gusto, soy D-Franc y el día de hoy regresamos y recibí un comentario de parte de Benjamín Pérez hablándome de si podía hablar de Tyra Craft y claro, siempre es un placer, así que vamos a ello porque yo soy D-Franc, esto será genial, ¡y comencemos! Y bien, la versión que voy a comentar en cuestión de cierta manera es la actualización de Agosto o la August Update pero bien, antes que nada, algo importante y es decirles que esta versión como se ha mencionado ya anteriormente no, no es una versión final, es una actualización pre-alpha, así que todavía se tiene cuerda para seguir dando más pasos además, no tengan dudas que para el desarrollo Tyra Craft Team ha estado trabajando durísimo para traerles esta versión pública así que bueno, la mejor manera de dar las gracias es claro, dándoles apoyo y buena onda y disfrutando de este juego siempre recordando que este proyecto se encuentra en una etapa muy pero muy temprana de desarrollo por lo que se espera que enfrenten muchos errores y comportamientos extraños pero bueno, vamos a ello con los nuevos cambios de Tyra Craft que para quien no lo sepa de antes, Tyra Craft vendría a ser como una reinterpretación de lo que es Minecraft pero al más estilo PS2 y ya ha tenido constantes actualizaciones que obviamente han estado por el canal pero bueno, vamos con los cambios en esta nueva actualización del mes de Agosto así es, ahora al entrar a Tyra Craft podrás elegir entre inglés, portugués o español pudiendo seleccionar el idioma que prefieras algo que sí, lo admito, es bastante cómodo el poder comunicarte entre esos tres idiomas del que más entiendas bueno, no hay demasiado que añadir significa de manera simple que el menú en grandes rasgos ha sufrido rediseños interesantes para poder también, como no, manejar mejores opciones que sean más accesibles y más fáciles de entender para ustedes y para que puedan cacharrear Difference, ¿esto qué significa? bueno, simple, antes al romper un bloque en Tyra Craft ocurría esto si, el bloque solamente se destruía y nada más pero ahora tendrá un efecto de partículas que a ver, le da un efecto más bonito porque romper bloques en Tyra Craft tendrán sus partículas épicas y es algo que sí, parece simple pero que siendo sincero le da mucha y más juego a esta gran versión de Minecraft en PS2 así que, buen toque para resumirlo, espero que la experiencia en Tyra Craft se sienta mucho más interesante y dinámica y más viva claramente está porque ya no serán solamente praderas planas o vacías sino que serán praderas con vegetación viva y eso es algo muy cool que además beneficia al gameplay, creo yo otra de las cosas geniales, pues bueno también serían los bloques de colores para los que sean fanáticos de las construcciones seguramente esto les guste demasiado, incluso para hacer tipos de pixel art o claro, esculturas gigantes en PS2 y esto era algo que me estaba olvidando mencionar es sobre el bloque de luz que cuenta con un gran sistema de iluminación y tengo que decirles que este dato casi se me pasa y eso que era bastante importante pero es porque siendo sincero la variedad de bloques en Tyra Craft es grande cosa que está siendo algo más que genial e interesante así que por eso perdónenme a mí y a mi mente por olvidarme algunas cosas porque bueno, son detalles que a veces se me pasan pero bueno, uno de los grandes cambios es que se ha añadido a la cámara en tercera persona y eso yo creo que es espectacular solamente esta reacción creo que ya lo dice bastante porque además no es que sea la cámara solamente en sí ya que hasta con las colisiones esa cámara va funcionando muy bien bastante como la seda incluso con las animaciones y yo sé que eso es algo que no es nada fácil de lograr y además a eso pueden sumarle que se ha agregado la habilidad de correr lo sé, es bastante cool como se van trabajando en bastantes cosas tan interesantes que actualización tras actualización no hacen más que seguir mejorando esto y sí, hay más cosas porque se han corregido los ciclos del día y la noche para que no se pongan tan locos el sol como la luna solamente observen esto relajante lo sé, no lo nieguen bueno, esto más que nada es para que puedan entender que las cuevas fueron arregladas para evitar esos bloques vacíos que habían en anteriores versiones que eran cosas transparentes como en casos como estos cosa que, bueno en nuevas versiones no debería pasar o debería ocurrir mucho menos que antes y miren, ya para ir cerrando también debo decirles que el agua se ha modificado tanto en la interacción que tenemos con ella como al estar dentro lo que hace más real esa experiencia que este juego Tyra Craft trata de ofrecernos y bueno, un dato que me había olvidado sobre el agua era que los bloques de grava también habían sido añadidos así que bueno esa era la última pista sobre el agua y bueno esos son algunos de los grandes cambios que trajo la nueva versión de agosto decirles todos los cambios si no equivocarme sería casi imposible para mí por eso les recomiendo el video de Tyra Craft Team que seguramente muchas cosas expliquen más a fondo de lo que este chico puede llegar a hacerlo y eso tengo que reconocerlo pero bueno lo hago de la mejor onda porque realmente creo en este proyecto y estoy agradecido por la confianza al creador de esto Wellinator en serio siempre muchas gracias para ti y tu grupo de administradores que solamente han sabido dar cosas geniales y sin mucho más que decirles disfruten Tyra Craft que sí está en etapa de desarrollo pero hey es el Minecraft PS2 es el sueño de muchos que quizás nunca pensaron verlo cumplido así que valoren esto de todo corazón que a pesar de los años que tiene esta consola en el mercado y fuera de ello nunca fue dando nada y solamente sigue y seguirá recibiendo cosas épicas y vamos con las opiniones finales y bueno bienvenidos a las opiniones finales como siempre es un gustazo hablar de PS2 y más que nada es un gustazo hablar de cosas que ustedes me pidan ya que como siempre lo he dicho me alegro que muestren interés en ver cosas por el canal que les agraden así que siempre será un placer para mí hacerlo pero bueno no olviden dar like comentar o suscribirse y recuerden me pueden decir de Frank PS2 no va a tocar techo nunca y yo apago visor pues él y Gracias por ver el video.